Hey Millenian, ¿cómo están? Estamos aquí en el séptimo video de la serie de los 15 videos que íbamos a hacer. Hoy es domingo, les deseo un feliz domingo. Espero que hayan tenido una mañana de domingo, una tarde domingo, muy buena. Y compartirles hoy lo siguiente. Muchas veces yo tengo seguridad que ustedes han escuchado cuando te dicen Dios es contigo. Dios está contigo. Dios te está cuidando. Amén. Con seguridad. Él está haciendo todo eso. Pero te das cuenta que ver si en realidad estás observando lo siguiente, estás pensando en lo siguiente. Dios es conmigo. Amén. Dios es conmigo. Pero ¿será que yo estoy siendo con Él también? Así como Él es conmigo. Porque si Él es contigo, Él quiere cumplir las promesas que tiene en Su Palabra contigo. Solo es que necesita también que vos seas con Él. Porque Dios no trabaja solito. Dios no trabaja solo. Él trabaja siempre esperando las actitudes de nosotros, los seres humanos, creación de Él. A través de Su Palabra, Él da la fuerza, Él da el conocimiento, da Su Palabra para decirte que Él puede cumplir eso que Él ha dicho. Solo es que necesita también de tu parte, hacer de tu parte. Y muchas personas entran en esa religiosidad de creer que Dios es obligado a hacer las cosas por ti. Y no, Él no es obligado a hacer las cosas por ti. Él es Dios. Él no puede, Él no puede, y aparte de lo que Él es Dios, Él es justo. Entonces, Él no puede imponerte una cosa que tú no quieres hacer. Entonces, piensa en eso. Cuando te dicen esa frase, Dios es contigo. Amén. Dios es contigo. Dios está contigo. Pero, ¿será que tú estás con Él? ¿Será que tú obedeces a las palabras de Dios? ¿Será que tú haces la parte que tienes que hacer para que Dios haga la parte de Él y cumplir las promesas de Él en tu vida? Entonces, usemos la cabeza, usemos la fe inteligente. De eso se trata, de usar la cabeza y no sentimiento. Porque cuando te dicen Dios es contigo, esa palabra, esa frase, te lleva a un cierto sentimiento de paz, de regocijo, de seguridad. Porque vos, en el momento que te dicen Dios es contigo, tienes la seguridad de que una fuerza suprema, un Dios que está en el cielo, te está cuidando. Amén. Yo creo en eso. Solo es que para que las promesas de Él se cumplan en tu vida, lo que está en la palabra, tú tienes que ser con Él también. ¿Ok? Entonces queda el mensaje ahí, milenios. Nos vemos mañana en otro video y que tengan un feliz final de domingo.